¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luis, un amigo de siempre. Aquí veo a Humberto, uno de los luminotécnicos más iluminados que yo he conocido. ¡Qué bien, qué bien! Sí, Wilson, usted se ha destacado mucho en la parte del humor y nos interesa saber cómo usted se inicia en este mundo y por qué está interesado en él. Yo aprovecho esa gran apertura que se dio en Circuito Independencia, que hoy se conoce como Telemicro. Pero antes venía de ganar el Festival de la Parodia y el Humor de René Fiallo en el año 88, ahí en Raintel. Recuerdo, auspiciado por René Fiallo y Milton Peláez, en Gloria está en ambos, que siempre tuvieron esa iniciativa de auspiciar talento nuevo, descubrir noveles con posibilidades. Inicié por ahí, luego partí hacia esa gran oportunidad que se abrió en el 6, allá en la San Martín, donde estaba el canal. Yo fui, como empieza todo el mundo, cogiendo boches, haciéndole mandado a los muchachos, haciéndole chistes, llevándole libreticos, hasta que por fin apareció el momento estelar donde ya uno pudo descollar como todo un humorista. Los personajes principales en los que usted más se ha destacado, ¿cuáles son? El árabe de los árabes, ese fue mi gran inicio. Aquí no se ha pegado nada a nivel de crítica farandulera como los árabes del circuito de independencia. Mohamed, y me sé qué. ¡A la caballera! Eso es algo que uno no puede olvidarse. Recientemente a alguien de esa generación yo le decía, ¿tú te recuerdas de los árabes? O sea que todavía a uno, aunque ya no se pasan esos programas, se recuerda de los árabes y de la cabadera. La trascendencia fue tal que la gente decía, ponme el canal de los árabes. Los árabes hicimos un nombre más rápido que el canal, eso fue increíble. Así es. Ponme el canal de los árabes. Entonces por ahí vino Don Cibao, Flash Camarena, Cástulo, Notichiste, Dicción Malo, Mareomundo, Pepito. Son como 14 personajes, más o menos. La Boca Editorial también hacía este, wow, que son tantos que se me van ahora mismo. Néstor Mamparo, un reportero que llamaba desde el interior del país. Y así como 14 personajes. Excelente. Y lo que viene, porque uno debe mantenerse innovando. Y cuáles son los proyectos actuales, en cuáles proyectos tú estás trabajando en la actualidad. Ah bueno, estoy en TNI Canal 51 con Deportes, con Humor y Más, con Carlos Martínez los sábados, con Iván Ruiz en Radio Televisión Dominicana, proyecto Luna Llena, escribiendo los libros, con Luisín Martín gozando de 3 a 5 también en la radio. Me están ofertando para hacer varios podcasts a nivel ya de comentar como política social, que fue lo que yo estudié comunicación. Aunque también el comentario serio, tú metes tu chispa. Eso no se deja. La mejor manera de hacer llegar un mensaje con humor, pues la gente lo asimila de inmediato. Y estamos siempre, mi séptimo libro está casi empezado ya. Y ya tengo dos guiones de películas casi terminados. Y seguimos, seguimos creando y creyendo. Así es, Wilson, pero esto no es desde ahora. Usted tiene una trayectoria bastante larga. Y a mí me gustaría saber la diferencia que usted ve del humor de ahora a el humor de los 90. Cuando usted inició. Siempre ha habido humor malo, humor bueno, humor regular, humor mediocre, humor horrible y humor excelente. Siempre ha habido eso. Lo hubo antes, lo hay ahora. Me gusta que los muchachos de las plataformas se han limpiado. Están limpiando el contenido. Hay muchachos con muchas posibilidades, con mucho talento en las redes. Gracias a que se han preocupado por hacer algo más digno, más limpio. Y lo están logrando, lo están logrando. Me gusta mucho lo que veo en las redes. Creo que el humor, el relevo está en buenas manos. Se han ido superando los muchachos y lo están haciendo muy bien. Ahí tengo a Rafa Bobadilla, que me encanta verlo. Anderson Humor, está haciendo muy buen trabajo. También los Nobel Poppies, que ahí está mi hijo Alex Díaz, están haciendo un trabajo muy bonito también. Y si te sigo enumerando, muchachos de las redes, hay mucha, mucha capacidad. Nobel Ventura, creo que se llama Nobel Ventura. Muy bueno, que es bueno que fue nominado ahora. Hay muchos jóvenes con mucha capacidad. Wilson, nos gustaría, a propósito de que tú dices que hay humorista o comediante bueno o malo, ¿qué diferencia hay entre comedia, humor y histrionismo? En fin, para tú que conoces de eso, ¿cuáles son las diferencias entre estos conceptos? Siempre me pregunto la diferencia entre cómico, humorista y comediante. Exactamente. El cómico es el que te hace reír, compararse ahí. Sí, cuquín, cépedes, boca de piano se para ahí y no tiene que hablar. Es un cómico, aparte de que estudió también teatro. Excelente actor. El comediante es un actor de comedias. Ustedes dos que yo le diga, mire, dime este texto, pasa por ahí, tú vas a hacer esto. Tú eres un actor de comedia. El humorista es el más preparado de todos, el que hace el libreto, el que crea el sketch, el que crea el segmento, el que crea el personaje, el que crea la idea, el que pare la situación, el que lleva el libreto, ese es el humorista. Ese es el caso tuyo. Sí, que escribe para él, pero también para los demás. Ese es el humorista, el más creativo, el más preparado en ese sentido, porque es el que idea lo que se va a hacer, el gran armador de todo. Es el guionista, el humorista. Y hablando de escritura, usted también tiene libros ya publicados. Y nos gustaría saber la cantidad que ya tiene y cómo se inspira y cuáles son los temas que usted más destaca en sus libros. Bueno, dicen los chinos que el que se quiere perpetuar en la vida debe sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Bueno, yo tengo seis hijos y seis libros. Un balance. Un hijo por libro. Y he sembrado varios árboles. Creo que he hecho el trabajo. Bueno, los primeros cinco son de humor. Está Dicción Malo 1, Dicción Malo 2, Dicción Malo 3, Cambalache, Notichiste y este el sexto, que es de versos. Pura poesía. Porque no solo de can vive el hombre, hay que trabajar. Este es el último. Dejé de cansar el humor. Y el más reciente. El último lo sabe Dios. Sí, ese es. Mis versos en tu boca. Una cosa preciosa. Una cosa preciosa. Claro. Para cuando llora o se sonríe el alma. ¿Y dónde puede uno encontrar este libro? Está en la plataforma de Amazon, en Centro Cuesta. Y normalmente me lo piden a mí mismo porque tú le haces el chiste, se lo dedica, te tira la foto. Y me llaman a mí personalmente. Wilson, esta es una plataforma educativa y hace un momento pues estábamos hablando de cuántos humoristas existen en diferentes plataformas. Y hay un tema que hay que tocar, la educación. ¿Usted cree que se está haciendo humor educativo actualmente en la República Dominicana? Por lo menos el 4, Radio Televisión Dominicana, que es la gran casa del talento dominicano. Y donde por inercia, por gravedad, hay que hacer un humor diferente. Ahí todo es diferente. Humor educativo veo muy poco en realidad. Sano, sí, los muchachos se han preocupado por hacer chistes que no ofendan. Le han bajado un poco a la vulgaridad. Pero humor educativo, educativo, Radio Televisión Dominicana. Y ahora más en la mano de Iván Ruiz, que Iván Ruiz es guardia. Hay que hacer la cosa así o usted no está ahí. Agradezco a propósito la oportunidad, la confianza, el afecto, el trato que me ha dado Iván Ruiz al frente de tu televisión pública. Excelente. Decía, hay muchas personas que están interesadas en este mundo del arte, del humor y demás. Y hay que aprovechar este espacio en su persona si tiene algunas recomendaciones que ofrecer. A los jóvenes. A los jóvenes talentos. A los jóvenes que están interesados en el mundo del humor y también del guión. Mucha lectura. Y también la escritura. Mucha lectura. Preparación es la base de todo. Porque lo que es fácil llega, fácil se va. Este contenido basura. Este contenido hueco, vacío. Así mismo se va. Sin embargo, usted recuerda a un Freddy. Recuerda a un Cusquín Victoria. Tiene pendiente siempre a Julio César Matías. A un Boruga. A gente que lo han hecho bien. A un Roberto Salcedo. Eso se quedó en la historia. Usted debe hacer un trabajo que permanezca, no que pase. Porque si es de pasada que usted va, usted no está haciendo nada. Tiene que dejar un legado, un aprendizaje, una enseñanza. Entendemos que cada generación tiene su propio código, su propio lenguaje. Pero también se puede hacer algo digno, que quede. ¿Por qué usted tiene hijos que vienen subiendo ahí? Sus padres, amigos que lo admiran. Y entonces, ¿qué le va a dejar al país, a su gente? Basura. Que lo recuerden como un coprófago, una lacra que no aportó nada a la sociedad. No, se pueden hacer las cosas bien. Se puede querer el poder. Yo sé que los amigos televidentes... Quiero dar un pésame en público. Ok. Porque una familia a la que le debo mucho, la familia Martí. Tras la partida de Caki Martí. El amigo de todos. Muchacho bueno, trabajador. No porque falleció, como mucha gente hace. No, no, no. Caki Martí dejó su legado. Eso viene de familia. Un comportamiento ejemplar, un técnico capacitado, un muchacho noble, trabajador, emprendedor, amigo del amigo. Caki Martí. Hay tres familias a las cuales yo le debo mucho de lo que soy. La familia Gomez Díaz, la familia Beragoico y la familia Martí. Me identifico plenamente. Vete en paz, amigo. Cumpliste, hiciste tu misión en la tierra. Y Dios te tiene algo especial. Amén. Bien. Nosotros también nos unimos, ¿verdad? La familia Martí por esa partida. El humor ha recibido varios golpes en los últimos ocho o diez años. También estuvo el más reciente caso de este actorazo, Víctor Pinales. Gloria Este, también buena estrella en la televisión. Así es. A propósito, yo sé que muchos de los amigos televidentes dicen, ¿y por qué Wilson viene con esa gorra del Licee? ¿Será que él tiene un contrato con la liga dominicana del béisbol? Así que, dinos si es eso, si es parte de un contrato. Es que estoy peluito. Ah. Lo descubrimos. Estoy peluito y de corazón soy sangre azul. Ah. Sí, ese es el equipo de mi preferencia porque el azul también es mi color favorito. Ah. Y coincidió con el equipo de mi predilección también. Justamente aquí, fuera de cámara, hablábamos de esa parte, de la pelota. Y eso es parte, digamos, de la esencia del dominicano, hablar de pelota. En el caso mío, como algunos me recriminaban por ser aguilucho, y yo dije, la diferencia es parte de la democracia. La diversidad. Y de la diversidad, así es. Es como la comida, que si no hay una variedad. Claro. No hay... Por más buena que sea, si es lo mismo todos los días, no hay pasión. No hay pasión. Así es. Cada quien tiene una preferencia y lo que radica es en el respeto. Así es. Cada quien, pues, tiene que respetar si usted, pues, pertenece a un equipo. No solamente a un equipo de pelota, también la religión, entre otros aspectos. La religión, la política. La política también. Lo que hay que ir es caminar en base al respeto. Claro. Wilson, usted hacía mención del lenguaje de la escritura en nuestra entrevista, y hay algunas frases que nuestro productor tiene desde el máster, que usted se encarga de colocar en sus redes sociales, y que nosotros, pues, queremos escuchar más ampliamente las cosas que usted tiene para decir concerniente a ellas. A las frases domingueras. Por ejemplo, las frases domingueras. Aquí hay una que dice que lo más triste de tener amor por las cosas es que las cosas no tienen amor por nadie. Es más, ni siquiera se entera. Sí, 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 exacto, sí. Ese apego a lo material, a cosas maladillas que se van, gente que le dan un tiro a otro porque le rozó un carro, porque le pasó cerca. Creen como que se van a llevar ese vehículo cuando se mueran. Un disparate, ese apego a los disparates, a lo mundano, a lo banal. El sol no debe ser, la persona debe estar por encima de todo, el amor por los demás. Así es. Son varias frases domingueras, yo las hago los domingos, y en los sábados publico las sabadécimas, pero las frases domingueras se han metido. Me han dicho que haga un libro de esas frases aleccionadoras, y las tengo por ahí. La otra frase es, el amor incondicional hace de la inocencia... Crece con la experiencia y muere por las ausencias. Exacto. El amor incondicional nace de la inocencia, crece por la experiencia y muere por las ausencias. Es una frase muy poderosa esa, sobre todo el trabajar el amor. El amor sincero muere por las ausencias, por la ausencia de respeto, por la ausencia de empatía, por la ausencia de cariño. Por eso muere el amor real, por la ausencia de lealtad, de fidelidad. Ahí hay muchísimos aspectos, y hay otra, acá frase dominguera, que indica que podemos hacer de la compañía y nunca quitar la paz a alguien que aprendió a vivir solo. Esto le dará todo o nada, contigo que sin ti. Haz que tu compañía nunca le quite la paz a alguien que aprendió a vivir solo, porque le dará todo o nada contigo que sin ti. Sí, hay mucha gente que dice, ¿con quién tú vives solo? ¿con quién tú vives solo? Hay mucha gente que le ha cogido miedo a la relación de pareja, por el irrespeto, por la violencia. Porque ya uno a cierta edad, lo único que busca, no es esa gran pasión, no es ese gran líbido, sino paz. Tranquilidad. Tranquilidad. Estabilidad en el hogar, en los hijos, en la familia. Entonces, quien no te da paz, te da lo mismo que se vaya o se quede. Te lo digo por mi caso, porque así es. Ya uno lo que busca es tranquilidad. Eso es realmente lo que uno está buscando en estos últimos días. Oye esa. Hay muchas turbulencias. A veces el gran amor de tus sueños no es el que despierta en tu cama, sino el que duerme en tu corazón. Muy bella esa frase. Y muy significativa. Y muy real. A veces el gran amor de tu vida no es el que despierta en tu cama, sino el que duerme en tu corazón. Excelente, excelente frase. Eso te dice a ti que hay amores que se quedan en ti, independientemente de con quien tú estés. Lo tienes presente, recuerda algo a esa persona que te trató bien, que te hizo sentir respetado, que te hizo sentir amado. A eso se refiere. Dicen que cuando cerramos nuestros ojos y nos imaginamos en algún lugar, y en ese lugar está esa persona, realmente a esa persona es que pertenece tu corazón. Yo la vinculo mucho a esta frase, me parece bastante. Sí, y recordar y vivir. Así es. Qué lindo. Wilson, ¿cuáles son las próximas, ya para terminar, las próximas cosas o proyectos que usted tiene en mente, tiene sacar otro libro? Sí, el séptimo. ¿Ya la está escribiendo? El séptimo libro viene casi por ahí, se titulará Reír es Vivir. Reír es Vivir. Reír es Vivir. Vuelvo a retomar el humor, pienso reactivarme a nivel de viajes internacionales, hay varias expectativas de giras humorísticas fuera del país. Los dos guiones de cine pienso terminarlo ya en lo que resta del año. Vengo con un proyecto propio de radio, voy a reactivar mis plataformas audiovisuales, que la gente me dice, pero muchachos, ¿qué tú haces fuera de las redes? Invéstate un YouTube, un Facebook, una vaina que el humor tuyo es muy apetecido, muy deseado. No le dejes todo a estos muchachos, que mucha gente, las redes tienen mucha vacuencia, muchos disparates, hacen falta ustedes con algo diferente. Y la gente me ha atacado tanto en eso que voy a crear Wilson Díaz Mundial, Facebook, YouTube, Instagram. Estamos casi activos ya. Excelente, excelente. Un llamado a la juventud, ¿verdad? Para que en términos de creatividad, de echar hacia adelante. Y en sus aportes a la sociedad. Sí, sí, sí. La juventud va muy rápida, la veo como muy acelerada. Y lamentablemente se está perdiendo mucha gente joven, mucha gente con futuro, despacio. Mira la historia de la liebre y la tortuga. Hay tortugas que se han descubierto que tienen, en Ila Galápagos, hay jicotea con 500 años de vida. La liebre no dura dos años por la velocidad. La velocidad, eso nos está matando. Querer tenerlo todo al instante, querer tener todo de un día para otro, lograrlo todo como sea, llenarse de vanidad a través de las redes, de la televisión. No, si no haces tu espacio, si no haces tu proceso, si no esperas tu turno, como llegas se te va. Y la vida misma se te va. Tranquilo. Que lo que Dios apartó para ti, tiene tu nombre, tu número de cédula, tu ADN y tu huella digital. Eso no te lo quita nadie. Vete despacio y vivirás más. Excelente, excelente mensaje de Wilson Díaz. Está muy rápida la juventud. Y a todos ustedes, de verdad, que ese mensaje cale para que podamos seguir compartiendo con ustedes cada día. Ya no tenemos que ir a una pausa. ¿Tan temprano? Sí. A una pausa. Humberto me dijo que era hasta las 12. Ah, pero un maratón. Muchísimas gracias, Wilson, por su participación y muchos éxitos en todos sus proyectos. Yo me lo bendiga a los dos, a su productor, a la parte técnica y a los televidentes. Muchísimas gracias y amén. Nosotros nos vamos a una pausa. Usted mantenga la sintonía en este su programa, entre opiniones. ¡Tan bueno! No, 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 no.